suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos para entender este vídeo voy a empezar recordando la acusación directa o indirecta al chiringuito de la caverna a la uefa de que está detrás de prohibir a vinicius de ganar el balón de oro vamos a recordarlo es no permitir que te pasen por el claro como que pasar por encima el balón de oro el balón de oro ya no es de france fútbol no claro es del enemigo número uno del enemigo por dios esto es o conmigo o contra mí o conmigo o contra mí que no puede ser o conmigo o contra mí dudas que el enemigo del creador de la superliga es la uefa pero qué superliga vamos a seguir hablando de la superliga oye pues escúchame el año que viene a 6 el super balón de oro y organizar el super balón de oro es la superliga contra la uefa si no entendemos eso el debate de verdad el no balón de oro de vinicius de la uefa de la uefa en la superliga el no balón de oro en la superliga que me parece muy fuerte estamos en que me parece muy fuerte muy fuerte que el no balón de oro sea la superliga es una es muy fuerte es una obviedad de que hay una guerra real madrid te acabas de enterar ahora que no le interesa te pregunto lo que no creo es en las historias que han montado nosotros no creo en eso te acabas de enterar ahora que no me creo pero de verdad vosotros te acabas de enterar ahora de la guerra de conspiraciones y de historias de madrid te pregunto simplemente eso o sabes que existe hace tiempo la que vosotros queréis ver pero eso se traduce en que alfredo relaño por ejemplo ha tenido que votar influenciado por la uefa en un sentido bueno yo creo que los que han votado han votado independientemente me parece mal que no haya estado el real madrid cuando le han dado un premio al mejor club del mundo la temporada pasada y le han dado no y le han dado el premio al mejor entrenador pues el madrid como institución pues el madrid como institución tiene que ir se le va a dar al real madrid el premio americano la temporada oye que vinicius igual el año que viene no está en el madrid el madrid está por encima de vinicius y de cualquier otro jugador tiene que representar cuatro primeros clasificados tres del real madrid no lo has visto no vinicius bellingham y carvajal muy bien y esta y rodrigo que por su gracia con la champion ahí ya no puedo conseguir el mismo que los demás que ocurre que todo el mundo sabe que el balón de oro era del madrid y ya si quieres quitarlo porque es el mejor equipo el balón de oro es el enemigo del madrid no exactamente la uefa es la enemiga del madrid y la uefa organiza también el balón de oro digo explicar aquí el no no el balón de oro además es un elemento que no sé es un balón de oro no es el enemigo de nadie el balón de oro es una cosa que inerte y que se reparte no no a ver digo yo que la uefa es la enemiga del real madrid que ceferín es el enemigo del madrid como ha quedado evidenciado a raíz del nacimiento de la superliga es algo bastante evidente que sabéis todos con declaraciones de ceferín constantes sobre la superliga y que han ido en contra del real madrid y las sentencias desfavorables sabemos que es una realidad madrid superliga con florentino encabezando el proyecto de la superliga y ceferín en la uefa que es que no quiere perder el poder que tiene ahora mismo con su organización con su estructura esa es la realidad y el madrid entiende casualmente curiosamente cuando estaba todo organizado las votaciones son durante el año además estaba todo previsto el 30 de septiembre el madrid entendía que vinicius merecía el balón de oro y es el primer año en el que la uefa se mete en la organización y se mete a coorganizar coorganizar el balón de oro pasa por eso el enemigo del madrid se mete y vinicius pierde el balón de oro esta explicación te la crees o no te la crees pero la guerra madrid uefa es bastante evidente no quiere decir eso no es como munición de verdad pero yo sepa aparte este balón de oro este balón de oro es especial porque el madrid tenía a muchos jugadores en el sentido de que si no es a vinny es a bellingham que ganó la chape que la champions la liga llegó a la final de la supercopa si no es a bellingham de la eurocopa es a carvajal ganó la liga la champions los temas personales que hay gente que no era sólo vinicius utilizando los parámetros para votar a rodrigo uno a carvajal claro que hay gente que vota con prejuicios pero hay gente que no es sólo por vinicius o sea que sí que es por vinicius pero no sólo por vinicius es porque en este este año no se lo pueden dar a otro jugador que no sea un jugador de real madrid claro porque es que cualquiera de los tres que yo he dicho no porque rodrigo no ha hecho una buena temporada no se lo merece una gran temporada no pero es que rodrigo ya se lo mereció el año pasado y no se lo dieron le ningunearon le ningunearon como a muchos españoles le ningunearon en la realidad y como no se lo han dado pues se lo han tenido que dar este año y este año es que no cabía es que no cabía pero es que soria que es la verdad es que no cabía es que no cabía porque por un lado o por otro tenía que ser un jugador de real madrid es la realidad es que esta es la realidad que es la realidad que miren las tres cosas por lo del año pasado por supuesto por supuesto no 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 se la han dado por lo del año pasado y porque no se lo querían dar este año al madrid en la realidad es que la realidad ya está no se lo quieren de verdad no creo porque ya no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido tan cien país no tiene ningún sentido países pero tiene ningún ser un país es lo vamos a ver guti por favor atiende un segundo no estoy pensando no has visto seguro que has visto la copa de américa igual que la he visto yo voy a darse la carvajal hambre no 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 claro si es que no tiene sentido que tuviera la oportunidad de estar entre los 100 y que dicen yo es que vinicius es que me pone esos gestos esa manera de ser no le aguanto yo no le voto por mucho que no le voto no le ha ayudado acto seguido ves los otros que hay y que con los criterios que le voy a dar a rodrí tengo que votar antes a carvajal claro porque carvajal ha ganado más que rodrí por cierto tú mismo decías hace dos meses rodilla que ganar el balonero carvajal y ha dicho que ha ganado el fútbol luego tú no sabes lo que dices cuando dices naturalmente la uefa y ceferin no son tontos saben que el chiringuito de la caverna es el altavoz de real madrid y están muy cabreados con el club blanco vamos a por ello pues bien la dura respuesta de la uefa al real madrid el club blanco está convencido de que el organismo estuvo detrás del segundo puesto de vinicius en el balón de oro hasta este domingo el real madrid daba por seguro que vinicius iba a ser galardonado con el balón de oro la sorpresa saltó el lunes por el mediodía cuando llegaron filtraciones al club blanco de que no sería así en este punto la expedición blanca liderada por florentino pérez decidió no viajar a parís pues consideraban una falta de respeto al real madrid que su jugador estrella no fuera el premiado poco después empezaron las conspiraciones para intentar explicar la derrota de vinicius y la victoria de rodrigo hernández desde el real madrid se trasladó a la prensa que la uefa había tenido algo que ver en la decisión final aludiendo a razones extradeportivas cabe recordar que esta es la primera edición en la que el máximo organismo del fútbol europeo organiza el galardón en colaboración con france fútbol pues bien este miércoles la uefa se ha pronunciado al respecto y ha respondido a las acusaciones vertidas por el real madrid si dicen algo así eso lo dice todo de ellos y entonces no merece ningún comentario más por nuestra parte dice un alto ejecutivo del organismo presidido por ceferi a un medio deportivo nacional de este modo la uefa no quiere hacer más sangre del asunto mostrando indiferencia ante la pataleta del club blanco pese a las insinuaciones del equipo madrileño la uefa no tiene incidencia en las votaciones pues son 100 periodistas de los 100 primeros países en el ranking fifa países diferentes quienes eligen a sus favoritos teniendo en cuenta el rendimiento individual del jugador los títulos colectivos ganados y la imagen del jugador donde entra en escena el fair play atención noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que varios altos cargos de la uefa le están pidiendo a ceferi que le retire la última champions que ganó el madrid la temporada pasada por la conducta y acusaciones del club blanco al máximo mandatario del fútbol europeo referente al fracaso de vinicius jr el balón de oro 2024 la misma fuente afirma que otro argumento de esos altos cargos de la uefa para que le quiten la última champions que ganó el madrid es la clasificación injusta del club blanco a la final de la champions league eliminando injustamente al bayern munich por un error arbitral garrafal que anuló un gol completamente legal del equipo alemán en la segunda parte en el santiago bernabéu os digo una cosa ojalá le quiten la última champions al madrid porque en mi opinión han atracado al bayern en el santiago bernabéu estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos